¿Qué está viendo? Las fotos ahí de unas propiedades que me quieren pagar. La costa. Casitas en la playa, yo quiero ver. No, unas vainas ahí todas chimbas. Eso ni se haga ilusiones, que eso ni siquiera es mío. Oiga, mi amor, yo le quería preguntar. ¿Usted sabe algo sobre lo que pasó anoche en el Hotel Miraflores? ¿Y yo cómo? ¿Por qué voy a saber qué pasó en el Hotel Miraflores? Ay, perdón. Yo pensé que usted sabía sobre el huésped, es el que le dispararon. ¿No ve que casi lo matan? Yo creo que debió ser por estar rezando, ¿no? Ni idea. Ay, no, hermano. Conmigo no se haga el santo, que yo sé que usted está enterado de todo lo que pasa en esta ciudad. No, Elia, yo soy traqueto, mamita, no periodista. Como si fuera muy fácil de entender que se acostó con una perra. No, no, es que esto es absurdo. Tú no tienes por qué entender nada. Lo peor de todo es que antes él me había jurado que él nos había portado mal en esa fiesta. Típico de los hombres. Lo odio, mamá. No, mi amor, no digas eso, tranquila, ya. Ya basta, no más lágrimas, por eso Giovanna. Tú eres tan linda, tan joven, mírate. Van a venir muchísimos hombres y muchísimo mejor. Es que yo no quiero otros hombres. Yo lo quiero a él. Ay, mi amorito. Listo, señores. Coronamos. Levantarse. Qué raro, hombre, esa gritería. Levantarse el personal, sí, señores. Coronamos, coronamos. Oiga, guerrita, guerrita. Hermano, toca preparar un caldito porque estoy como deshidratado, hermano. Maniña, levantarse. Maniña. Brenda. Brenda. Mugre, ¿dónde está Brenda? Brenda. ¿Dónde está, hermano? ¿Cómo así que dónde está? Brenda. Brenda, maniña. Buen madre de vida. No me digas que la pelaza se nos cayó. Brenda. Brenda. ¡Mugre! 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 Sí, capi, nos vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está usted loco si cree que yo voy a salir a la loca así a buscar a esa muchacha? Por lo menos hay que saber dónde está, dónde cayó para salir a buscarla, no así a la loca. A ver, babosa. ¿Pero qué vamos a saber dónde se cayó? ¿No es que estábamos dormidos? Además, en esa vieja no podemos llegar a Miami. ¡No podemos! ¡Aquí me prende a mierda! ¿Y si nos cogen la madrugada por allá, qué? Bueno, brother, brother, a lo bien, este man tiene razón, hermano, cálmese. Es que mire, si nos cogen, no, aparte de todo, nos encanamos. ¡Cállate, imbécil! A ver, ¿ustedes dos? ¿Niguno de ustedes nos ha pensado lo que nos puede hacer, Brawler? ¿Ah? ¡Ese man nos mata! Debe llegar. Es que, guerrita... Oye, señores, Braulio, Braulio. Ahí pillé que llegaron. Pues sí, sí, señor, para aquí hace ratico, señor. ¿Y todo sin contratiempo o qué? Pues no, no, sin contratiempo, señor. Todo salió a las mil maravillas. Me alegro. Hagamos un favor, páseme a Brenda. ¿Brenda? Eh, sí, señor, un momento. Más bien le voy a pasar a uno de los carmensos, señor, que está por aquí cerca. Deme un segundo. A usted, 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 a usted. ¿Y vos, patrón? ¿Qué? ¿Cómo le fue por allá en la United? Bien, bien, bien. ¿Y a ustedes qué? Bien. Bien, bien, sí, el viaje movidito, pero... pero bien. Venga, válleme a Brenda. ¿Brenda? Eh, patrón, lo que pasa es que, bueno, ya está como dormida, está muy cansada del viaje y todas estas cuestiones, pero ya se la llama. Eh, Brenda, Brenda. No, 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 espere, espere, hermanito, no la despierte. Yo más bien la llamo temprano y hablo con ella. Eh, listo, patrón, si más bien mañana nos hablamos. Salud. Encontramos esa vieja. ¿O somos cuantos? ¿Qué pasa? Rápido, muchachos, rápido, ¡muevan a negetas rápido, rápido! Hola, mi amor. ¿Usted qué hace despierta a estas horas? ¿Y echando vino? Sí, mi hijo. ¿Quiere? Usted sabe que a mí no me trama esa vaina. Estoy mamado. Ay, Brenda. Tómese unidita, acompáñame un ratito. Mire que no me pongas, Belén, el hijo de madre. Aquí como que hay gato encerrado. ¿Qué necesita, mi amor? ¿Plática? No, necesito a mi marido. Es que no lo puedo esperar despierta porque ya soy una interesada. Ay, si yo no me la conociera, mamacita. Yo tengo mis razones para desconfiar. Esta noche no, papi. Esta noche no hay razones para desconfiar. Solo para disfrutar. ¿Y usted cree que yo necesito de embellecedor para disfrutar de todo esto, mi amor? Me fascina cuando usted se pone esto, mi amor. ¿Se le gusta? Ay, parecer nos echaron vilmente. Bueno, pues es que ya es como tardecito. Además, creo que nadie más va a bailar. Ay, Nico, lo pasé delicioso. Hace rato no bailaba tan rico. Yo bailé delicioso con vos. Es que, perdóname, qué bailarina tan espectacular. ¿Nos vamos? Vamos. ¡Brenda! 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 ¡Patrona! ¡Brenda! ¡Patrona! ¡Maniña! ¡Brenda! 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 Méteme a sentarme de reina de belleza No puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza Papi, ¿y qué quería? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Como, ¡Como! ¡Como! ¡Muy bien, chau, man! ¡Muy bien! Ya, 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 ya. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, my God. ¿Ustedes qué, muchachos? ¿Cómo va todo? Yo aquí desesperado, hermano, bastante desesperado. ¿Y qué, y Brenda? Dígale, dígale. ¡Dígale! 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 ¡Dígale usted! Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¡Pero hablen, carajo! Señor, es que hubo un problema. La señorita Brenda se cayó al mar y se perdió. ¿Se cayó qué? ¿Cómo así que al mar? ¡Usted no sirve para nada, partida de imbéciles, hombre! ¿Cómo se va a caer al mar, hombre? Mejor dicho, ya mismo me voy para allá. Y si bien no está con usted, dése por muertos. Y eso también para usted, guerrita. Ah, no. ¡Ah, no! ¡Ahora se va a dar, pendejo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Usted es la culpa suya, pendejo! Aló, ¿qué hubo, paisa? Hermano, estoy aquí todo enchicharronado. Me he sido urgentemente un avión para irme para las Bahamas, pero ya. ¡Pero no sé, weón! ¡Por eso le estoy llamando! Mejor dicho, dígame a qué aeropuerto me voy. A ver, mi niño, se me va levantando ya, porque la mamá le trae lo que más le gusta, tamalito con chocolate.